Estamos listos para escalar y ganar y conocer tu potencial Y una vida de abundancia tener Aunque el camino no fue fácil, aprendí a andar sin miedo Los pasos me enseñaron que en la vida yo sí puedo Yo pude, tú puedes dar pasos al éxito Yo pude, tú puedes dar pasos al éxito Pasos al éxito Te ayudamos a crecer y a emprender Pasos al éxito La mente crea lo que la mente cree Una vida fantástica y abundante puedes tener Llegó la hora del cambio y debes de creer En tus capacidades, volverte imparable El éxito es posible Cumple tus sueños y súbete al asiento del piloto Y disfruta una vida nueva Dando pasos de gigante Ya nada será como antes Y todos los hispanos con las manos arriba Con las manos arriba, los exitosos La mano arriba, los imparables se tiran el paso Los ganadores se tiran el paso Y todos con las manos arriba, damos el paso de gigante Damos el paso de gigante Ven aprende los pasos para bailar en el mundo del éxito Pasos al éxito, pasos al éxito Ahí, 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 ahí Desarrollo personal y elevando mis ingresos Yo pude, tú puedes dar pasos al éxito Yo pude, tú puedes dar pasos al éxito 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 Pasos al éxito